Bueno, pues hoy vamos a repetir aventura. Estamos yendo a Manhattan. Voy a coger el metro. Sé cómo se llega hasta allí perfectamente. El problema es al volver que siempre me pierdo. Son las 7 de la tarde. Es tarde, entre comillas, porque aquí oscurece en una hora. Así que nada, me veréis para allá a las 2 o las 3 de la mañana perdido buscando cómo volver. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué problema hay? ¿Tengo alguna obligación? No. Son alucinantes las vistas desde aquí. Alucinantes. Toca patinar 10 millas. Pero escuchando a Jesse Brock se patina mejor. Un magozón pelo ese bache. Como podéis ver, en esta ocasión el metro está bastante vacío. No me equivoco. Esto debe de ser el sitio donde estaban las torres gemelas. Y en su lugar creo que han construido este pedazo de rascacielos que es alucinante. Un magozón. ¿Qué tal? como nueces y hamburguesas creo que me va a salir aquí una nuez y aquí una hamburguesa como vemos las zapatillas están bastante bien de precio 30 dólares creo que voy a comprarme unas porque las mías están bastante reventadas de patinar y son las únicas que he traído como veis para los amantes de las gorras esto es el paraíso ¿Quieres decir algo a España? ¿Hola? Quiero decir hola a España esto es Brooklyn, New York mi nombre es Barry, soy de África estoy trabajando aquí y este hermano viene aquí y compraba algo en el barrio si eres feliz que vienes a Brooklyn, New York ven a visitarme ¡Blessed! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! He parado a comprar agua, que me han cobrado 2 dólares por una botella grande y bien fría, pero hoy es que son las 3 y pico de la mañana. Es bastante aceptable el precio, que sea cara. ¡Suscríbete al canal! Les dije que sí podía. ¿Puedo sentirme, por favor? No. ¡Ok, ok! ¿A qué se dedicarán? ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pues has worn out! ¡Just unijo, tío! ¡Es horocada! ¡着 agencies en tancairé... ¡introuding soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!